Me lo aprendí, me lo aprendí, Dolpe con provecho pago, Beso con beso devuelvo, Esa es la ley del amor Me lo aprendí, me lo aprendí Me lo aprendí ¡Vamos! ¡Vamos! Néstor del Bloco, un saludo para hija, por favor Otra vez, pobre Que lo diga, estoy le tirando No, 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 no No, 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 no Andá por lo que sea hija, boludo Llevenle al mensaje a ella ¡Sale! 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 ¡Sale!